Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Millonaria intervención en una institución educativa mediante recursos del FONACID en el distrito de Cambretá. Para mí es una satisfacción poder darle mejoras de infraestructura a esta institución educativa. Vario San Francisco por muchos años ha tenido muchos inconvenientes en cuanto a infraestructura. Ahora, primero mismo que hemos hecho es el empedrado, el acceso, el desave jubial. Luego hemos hecho el pabellón que está allá, el antiguo. Y bueno, ahora hoy le estamos a punto ya de entregar un pabellón de dos plantas. El patio de formación, el piso completo, más una cancha equipada, más la reja de enfrente, el pórtico de acceso, la cartelería y toda la instalación eléctrica nueva. Como estás viendo, acá hay ocho aulas nuevas. Hay aulas que están equipadas como para hacer trabajo de laboratorios también. Tenemos sanitario sexado, la planta alta, la planta baja, sanitario para docentes. Más también el equipamiento de sanitarios y que está teniendo la parte administrativa, que son dos salas más. Si el colegio técnico está habilitado en este lugar, también va a estar beneficiado con un aporte de alrededor de 100 millones de guaraníes, aparte por parte de la municipalidad para compra de herramientas e insumos también para llevar adelante lo que es el estudio y la parte de laboratorio de lo que es el colegio técnico de Barrio San Francisco. Una fuerte inversión del distrito para el ámbito educativo. ¿No es la única institución que está siendo intervenida? En este momento tenemos en 11 instituciones educativas inversiones de recursos económicos. La mayoría de las obras son nuevas, otras que se están reparando, pero con este nivel de calidad de obra, por lo tanto, estamos contentos. El 21 de septiembre vamos a estar inaugurando el polideportivo nuevo del Colegio Nacional San Miguel. También el polideportivo muy moderno, muy lindo, equipado con todas las instalaciones que se requieren, con sanitario, vestuario, escenario, gradería, la pista, por ejemplo, también totalmente pintada, ya con los arcos iluminados, con reflectores totalmente cerrados. Por lo tanto, luego también tenemos la Escuela Virgen de, en este caso, en la Escuela Sabina González de Cuenca, también a punto de terminar. Tenemos otras escuelas más también que se han ya adjudicado, se han licitado, como el Colegio Nacional Cambrieta, también ya se empezó la reparación total. Y bueno, contento por poder ser parte de estas inversiones que hoy va a quedar ya como herramienta fundamental para los profesores, docentes y los alumnos. El objetivo es mejorar las condiciones edilicias de las instituciones para mejorar la calidad de educación de la localidad.